¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis señores, estamos en un nuevo video Hoy, viernesito de Terraria, en el cual vamos a hoy a matar a Skeletron Sí, vamos a matarlo porque, no sé, tengo que ir a buscar otra vez de nuevo al duende chapucero Lo cual lo vamos a encontrar más rápido si vamos a la mazmorra ese del Skeletron Junto vamos a encontrar otra vieja, igualmente vamos a matarlo junto con ese y esta arma Ya hice otras tres pinches casas porque no mames Vean, 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 tres casas más nomás por eso Porque no caben, tenemos otra dos Porque nos falta, nos falta Skeletron, nos falta el de Buramundo El cerebro de Katsulu Y hacer, ir hasta abajo por el idiota este del, el del, ay, ¿cómo se llama este baboso? Uh, del muro de carne Solo, solo nos faltan esos jefes para poder entrar en Hard Mod Que si nos falta mucho, sí, nos falta muchísimo para poder entrar en Hard Mod Pero como saben, esto es poco a poco Vamos a ver el capítulo ya nueve Imagínate, el capítulo nueve y apenas a quién vamos a ir a matar, güey Lo cual, pensaba ser una zona, pero mejor no Así me lo voy a aventar a los Yoloswag ¿Por qué? Porque Yoloswag, como les acabo de decir, porque Yoloswag Y aquí tenemos una muy buena zona para farmear Y tenemos buenas zonas de farmeo que nos van a servir demasiado Voy a poner una antorcha aquí que no se ve ni madres Ni aún así se ve, pero total No mames A ver, Skeletron, vamos a utilizar esta arma Junto con el Conkrab de Spinach Son las únicas armas que vamos a ocupar Nada más, no necesitamos nada más que eso ¿Por qué? Porque Yoloswag, porque está bien fácil el cabrón No está tan difícil, güey, la neta, no está tan difícil Pero hay que ver una estrategia Hay estrategias como se las mostré en los tutoriales de Terraria Lo cual, ahí sí se pone más fácil Lo matan con una facilidad Y a este pinche mundo, lo que ya quiero es las malditas Y estupefactas de las alas Porque con las alas podemos ir más rápido Por donde queramos Lo cual, bueno, vamos a invocarlo ya, güey Si es por esta parte, ¿no? Según yo, sí Ah, sí, si es por esta parte Según yo, no podemos quitar este ladrillo No, no lo podemos quitar Ven, hijo de tu puta madre Aquí está, don, señor Skeletron Lo cual, no sé cuánto de vida La tiene, ya no me acuerdo Ustedes, ustedes vieron en los tutoriales Ahí deben de saber Ustedes también Yo no sé todo Yo no sé, él sabe lo todo ¡Vámonos! Que tenemos que ir para arriba Es mejor Si no quieren construir nada Porque ahorita no podemos quitar este bloque Lo que les recomiendo Es nada más que subirse acá arribita Para que no Para que no esté atravesando los bloques Y no puedan golpearlo Como yo, sí, sí puedo golpearlo No mames, me daño un verguero ¡A la perga! Me daño un verguerísimo A ver A ver No mames, sí me daño un buen Este cabrón sí tiene un buen de daño Ay, no más derrotar Derrotando Lo primero es derrotar sus brazos Derrotando sus brazos Lo demás es super, ultra, mega, fucking fácil La verdad De aquí vamos a ir a buscar la mecánica Sí, a la mecánica A la NPC mecánica Porque la vamos a ocupar Para hacer nuestras pinches apetepóricas Granjitas Mediocres Bueno, no más pinches para tener slime Ah, pero necesitamos Ah, creo que por ahí tengo lava Si no me equivoco No, no tengo lava Sí es cierto No he ido por lava ¿Por qué? Porque no tengo ningún pico bueno Para poder quitar la lava No, no tengo buen pico Necesito el pico de meteorito O el pico de este del Del demonio O algo así es Vámonos Uno menos Uno fucking menos Vámonos Es que eletron Es que eletron es Ya para mí Todos los jefes ya son fáciles Para mí Como yo me sé las estrategias Ningún jefe creo que nos mate Como anteriormente en el Miseries Lo que yo hacía es primero matarlos Hacía una prueba A ver qué tenía que hacer A ver que los mataba Y ya después de ahí Voy a No Ya grababa Ya lo mataba Tranquilo Pero esa era antes Ahora no Ahora ya Ya me la pelan fácil ¡Ah! Vámonos Vámonos Ay güey Qué hijo de puta Ese Qué hijo de puta Pero sí Yo nada más Espero encontrarme Ya al duende chapucero Porque necesito Las otras botas Porque esas ya están Bien verguera Nada más Para comprarme Otras cositas Al chapucero Vámonos Muerto Espero que nos suelte El puto libro De mi ¿No? Hijo de puta No nos soltó Nada Ni siquiera el libro Si no lo matamos En el tiempo Este de En el tiempo este En el Viene siendo el tiempo De respawn O algo así Bueno Antes de que amanezca Si no lo matamos Antes de ese tiempo Lo que pasa es que Llega en su guardián Y nos mata Vamos a agarrar también libros Porque vamos a hacer estanterías Necesitamos hacer estanterías Estanterías Que vamos a Estanterías Para hacer libros Aunque los libros Ya no los hago Anteriormente En mis primeras series Si hacía libros Ahora ya no Para nada hago libros También vamos a ocupar Esta poción Esta poción de maná También vamos a ocupar Ah cabrón ¿Qué es esto? Una es la y una es un con Ay Una poción de recuperación Espero encontrar el libro Porque aquí encontramos Un libro Súper apete Pórico Lo menos de tener esta arma Es que daña un verguerizo La arma A menos de la de noche Es la que más daña Pero para la de noche Necesitamos una Espada especial Que la encontramos En esta misma mazmorra ¿Cómo la vamos a encontrar? Con puro pinche suerte Creo que está aquí Creo que es este A ver Equípate esto No No Todavía no encontramos Ay como me caga Que podemos tardar mucho En encontrar este puto libro Aunque ya no lo vamos a ocupar Porque ya no Ya no lo necesitamos Para nada No No Para no Váyanse al pitirrines Vámonos ¿Cuántos libros tenemos? Once Ay ya tenemos más de Déjame paz Puñetas Vámonos para abajo Ya tenemos más Para abrir Un Abriendo Ay que iba a ser antorcha Un abriendo estas cosas No me acuerdo Un abriendo regalos Vamos a hacer un abriendo regalos Uy Y aquí está la mecánica Siempre tiene que estar la mecánica Así ¿Qué vamos a comprar en la mecánica? Vamos a comprar Este Este Y este nada más De mientras que se vaya la caja Ay si podemos abrir que este cofre A ver No 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 Que no se venga Este co Uuuu A ver si sigue el bug Porque hay un bug Con los cofres de las sombras Que están en el inframundo Que puede aparecer Luego Luego El ¿Cómo se llama el? Ay wey Este Un pico Sale un pico Un cerrucho Si Nos dan un cerrucho Luego Luego No luego Luego Sino de que Ay dios mio Ah pues si ya puedo desactivarlas Con normalidad A ver donde está mi alicante Uuuu Nomás puedo hacer esto Y vámonos Es lo bueno Podemos quitar ya todas las Ay vienen de castrosos Ven hijo de tu puta Ah tu mago de mierda Aquí no No encontramos nada importante Bueno los jefes no nos sueltan nada importante Nada más en Harmod No en Harmod Paps Nos sueltan cada cosita en Harmod Merry Bonero ¿Quién es el Bonero? Ah nos llegó en dos NPC No me acordaba El Bonero el que matamos ahorita Bueno El que tenemos que Que hablamos ahorita con él Para poder Que se invoque El idiota este del Ay como se llama Este idiota del esqueletrón Ese es el Bonero Este wey lo podemos volver a invocar Bueno necesitamos algo en especial Lo cual va a ser poco a poquito Lo bueno es que al principio Si les recomiendo que empiecen a A descubrir todo Y a empezar a Nazar Arcano Tan rápido Tan rápido me lo solto Mierda No me acordaba que No mames Esto lo vamos a ocupar Esto lo vamos a ocupar El Nazar No lo sé Pero lo vamos a ocupar Si o si Porque Uy van a ver después Cuando estemos en Harmod Toda la mierda Que vamos a hacer Para conseguir Un maldito escudo De mierda Ay cabrón Ay ay Carmesí Ay ay Carmesí por ahí Ah No Aléjense Aléjense perros Vamos a quitar esta Ah que la verga Contigo Como que estas Morra lo bueno Que estas mas grandes Ya solo quitamos Bueno Necrosajo antiguo Ah no esto no lo ocupamos Vamos a quitar todo este alambre Porque lo vamos a ocupar Para reciclarlo Pues si Hay que reciclar Jóvenes Hay que reciclar En este juego Si no se nos va Todo el mundo Ay Otra 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 Que buena No se si multiplicar Estas llaves Porque las podemos Multiplicar Pero no se Puedo farmearlas Pero farmearlas No mames Ocupa mucho tiempo Farmear todas estas llaves Son de las Que podemos tardar En farmear Las llavecitas Estas Por que Porque casi no salen Vamos a que ya tenemos Otra llave Ah Corre 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 No mames Esta mazmorra Esta muy grande Demasiado grande Para mi parecer Ay cabrón Ya no puedo correr Wey Por favor Ah Me caga Que ahorita Ando muy Muy Pero muy Lentísimo Con las manos Ah Si Esta cosa Esta Demasiado Grande Puta madre A ver Que tan grande Esta esta cosa Ya necesitamos Otra Armadura No mames Creo que voy a tardar No mames Vean Esta muy grande Necesitamos Otra Armadura Esta de plata Ya no nos sirve Para nada Ya es Ya da muy poca defensa Para estos jefes Escudo de cobalto También lo vamos a ocupar Ocupar También Escudo de cobalto Se combina Es que no tenemos Toda para combinar Madre mía Willy A ver que horas nos sale Este pinche Este pendejo Del duende A ver Ah Son un verguero Ah Son un verguerísimo Aléjense Aléjense Nadie les habló Nadie les habló Nadie les vino a hablar Vámonos 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 Que huesos Los vamos a ocupar Para poder invocar Al Ah Como se llama este wey Hacer la invocación A la verga No lo ocupamos Esto si lo ocupamos El cetro De quince de daño No Tenemos otro mejor Muchísimo mejor Pero ahorita No andamos con magias Si Ahorita estamos jugando A puro melee Uy Ya no tengo más Ah Ya no tengo Más Y wey Esto está bien grande No puede ser Que me encontré Con una Con esto Muy muy grande Habitualmente No me lo encontraba Así Habitualmente Pero ahora sí Ahora sí Que pinche suerte Tengo eh No está Siler Tiene a veces Una suerte Vamos a reciclar Aquí Yuhuu Que cabrón Me estoy envenenando Traigo veneno Encima No 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 Corre 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 No 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 Hijos de puta Hijos de puta Es lo que me caga Cuando vengo sin armadura Que te dañan tanto Es de las mazmorras O partes en las que sí Van a morir Sí o sí Porque están aquí Bien bravitos Todos los Vean 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 como se me avientan Vean como se me avientan De multitudes Eh No 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 Vámonos 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 Que no quiero morir No quiero morir Para nada ¿Cuál es la mejor armadura Además de esta wey? A ver A ver A ver A ver A ver Es la de Aquí la de casco de meteorito Casco de meteorito Y luego la de platino Y la de oro Pero Meteorito casi no tengo Aguas papu Que casi meteorito no tengo Vamos a guardar las llaves hasta acá Ay cabrón Me duele el ojo A ver Ajá Ya no hay espaciosito Y hay un poco de espacio más Vamos a guardar esto 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 Que ahorita Ah pues vamos a hacer Una granjita Para que ustedes vean Cómo hacer una Típica granjita Ahora también los regalretes El nazar El nazar Que lo vamos No mames Eso Qué bueno que nos lo farmearon Muy rápido Porque es para hacer Un maldito escudo El escudo siguiente A este que tenemos Bueno A dos que tenemos Bueno Al que dejamos ahorita Y a otro más Se hace Y sale bien Chingone La verdad es de los Más chingones que hay Lo bueno aquí tengo Un puto orden Para todas las cosas Que Dios mío Si si caben las cosas A ver Vamos a Agarrar Donde están mis cosas Aquí están No Es del otro Vamos a agarrar De slime Vamos a Ya tenemos esto Ya tenemos esto Vamos a hacer una zona Que abajito Chiquitita No necesitamos tanto Ah pero necesitamos Algo Súper útil Súper súper útil Donde están mis No me dios que las Si Creo que las tiré Ah pinche Siler Como te encanta Tirar las cosas Si las tiré Si me encanta Tirar las cosas Habitualmente He tirado Muchas muchas cosas Vamos a necesitar Un cubo vacío Del cubo A ver si alcanzamos Porque ya se nos va a acabar El tiempesillo Y No nos queda muchísimo Perfecto Ya vi Donde es lo más rápido Para ahí Si no Podemos alargar Un poquito más El capítulo Para que vean O si no Por el siguiente Ya tengo listo Pues Nos faltan Seis minutos Bueno Seis minutos Y pico Adiós A ver Es por aquí Bueno Es que aquí Tengo unos putos Laberintos de mierda Que no sé Por dónde irme A ver Te activas Por favor Gracias 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 Ay cabrón Ando medio Agando Si wey Ando medio Agandote Porque ya ves La enfermedad Eso de estar enfermos Es muy Muy pinche feo Wey ¿Para dónde verga Me estoy yendo? Oh oh Ya nos equivocamos ¿Verdad? No No nos hemos equivocado Pero es que está muy 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 Abajo Demasiado abajo Está Es lo malo De los mundos Grandotes Que para encontrar Las cosas Vamos a tardar Un chingo Ay Para invocar Un slime Nos soltó Para Nada más Invocar Un slime Que pinche Chingonería La neta Pero lo bueno Que vamos avanzando Muy rápido En esta serie Ya rápido Porque anteriormente No me han visto Otra puta armadura Y van a ver Todos Voy a hacerme La armadura De meteorito Creo que me da De movimiento De más Y no me equivoco Si me da Creo que de movimiento Más Movimiento Movimiento Suavecito Mira Donde voy Si Este pasadizo Nos deja Directamente Ay Yo quiero Lo que quiero Es comprarme Un nuevo celular Porque este celular Lo que veo Va a quedar En absoluto Ya después De un año A lo mucho Si Un pinche celular Porque No mames No mames No mames Aquí está A la verga A huevo A huevo Ya lo encontramos Ya lo encontramos Al perro Ya lo encontramos Aquí está Nuestro duen De chapucería Lo cual Ya le compramos El taller De chapucería Y le compramos Ya esto A bebo Ay cabrón Que buen putaza Me puso Que huevos Que huevos Y aquí lava Aquí lava Lo que vamos a agarrar Es esto Déjame en paz Puta madre Vámonos Ya tengo Un poquito De lava Ahora Como la lava No sé Como la Aquí la madera No se quema Con la lava Misteriosamente No sé Por qué pasa Esto No Yo no sé Por qué pasa Eso La verdad Yo tampoco Sé por qué Pasa De que No mames Ya encontramos Al pinche duende Lo que Quería Encontrarnos Al duendecito Paps A ver Bueno Lo bueno Que ya tenemos El de chapucería Hay que ponerlo Aquí nada más A ver Al lado de esta cosa Y Que tantas combinaciones Ya podemos hacer Que vienen hasta abajo Podemos hacer Las botas Estas de Botas espectro Que las botas espectro Se combinan Para hacer Y aquí ya se vino A vivir Si Lo necesitamos Si o si Al cabrón Lo necesitamos Ahora Ahora Vamos a hacer Una sonita Acá bien Pinche chiquito Bien chiquita Bien chiquita No tan Tan chiquita Oh oh Creo que aquí Vamos a hacer Un piso más abajo Porque si no Vamos a agarrar El puto slime De mierda No 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 El de abajo El de abajo A ver Vamos a hacer Otra zona más abajo Porque quizás Vamos a trabajar Muy bien HD Ahora Vamos a meter Este de slime Aquí Ay Lo que me temía Que no iba a caber Lo que me temía Que no iba a caber Para nada Ay Dios mío Pinche filler Como te tienes Que convocar Cada puto ratito Aquí si tiene que caber Perfecto Lanzamos la lava Nada más aquí Y nada más Vamos a Hacer más abajo Esto Bueno Aquí No necesitamos Tanta Pinche mierda Hacerla tan abajo Ah wey Bueno si Yo creo que si Si ahí está Ahora Ahora vamos a Poner El temporalizador Ay wey Déjame ponerlo Ay Dónde está Ay que pues Claro lo puedo poner En una de estas cosas A ver Ay que casi ya no puedo hablar Me está doliendo ya la garganta Y por eso no les puedo hablar Tanto misilerinos Y vamos a juntar Con Ay que Aquí está Esta cosa Esta cosa Esta cosa se llama Llava inglesa Y los alicantes Ahí vamos a quitar otra Ahí está La activamos Desactiva Perro Y ya Como la lava Está Nomás a un medio bloque Lo que hace es que no se queman los objetos Al no quemarse los objetos Aquí No mames Pues nos va a dar gel El gel no se quema Y nos va a dar gel Esto lo tiramos a la chingada Aquí vamos a estar un buen rato Pero bueno misilerinos Espero que les haya gustado mucho este video Que les des like Que lo compartas Y Que te suscribas Si eres nuevo en el canal Y Nos vemos en el próximo video Bonito fin de semana Adiós Adiós